...ponemos, porque nosotros no somos, o sea, el artista Emanuel Reyes, el mayor, no es derellante, no es pico, no tiene ningún interés en este proceso. Se presenta aquí a los pibes de hacer valer su posición. Ese accedimiento lo hizo la licenciada Irse Hernández, que representa a Carolina, y nosotros no nos suponemos. ¿Para cuándo va a pasar? No, no, van a notificar, no tenemos conocimiento. ¿Cuál es su nombre? Carolina Morel. ¿Carolina, en qué creyente tú estás? Claro, exacto. Entonces nunca me he querellado contra ella, ni lo voy a hacer, ni qué sería hacer. ¿Pero por qué? Si te dio. Porque jamás, esto no fue. Gracias. Gracias. No, la abogada Salienta, que recetaron, que aplazaron, más bien, la medida de coerción. Cuéntale su posición como representante de Carolina. Sí, sí, sí. Se apretó a los quienes de conocer el expediente y de preparar. No, 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 no. Como ustedes escucharon, mi colega, aquí no hay, el mayor no es parte que de Blanche, como ustedes lo conocen, su nombre es mi hermano, Emanuel. Él no es parte que de Blanche, aunque el expediente de Blanche no está querellándose en contra de sus cosas. ¿Para cuándo fue aplazada? Para el domingo, para el domingo, para el domingo. En los medios han salido unos videos de ellos dos muy bien, una pareja amorosa, afable. Y sobre todo, que entiendan la situación que ellos tienen de familia y de Blanche. No el mayor, sino a Emanuel y Carolina, que son personas normales. Y todo esto a ellos le afecta. Y a una niña que ya tiene menor de edad, que ahora mismo está sufriendo todo. Pero, doctora, ¿el Ministerio Público puede asumir esta... O ha asumido esta... Sí, pero debió asumirlo como Ministerio Público, no como que Emanuel se dirigió a... ¿Ustedes, como representantes de él, buscan quizás la forma amigable de solucionar esto? Exacto, de una manera amigable y que se entienda que no hubo... ¿En el video? Ustedes ya entenderán, según pase el proceso, como sugerirán. Gracias.